Y eso se baila bien rico ¿Y dónde están los maestros? Arriba, 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 arriba todas las chicas A veces duermo sol y a veces no ¿Y entonces qué pasa? Desde que tú te fuiste y es la cosa A veces yo desvizo a no sé quién Mientras que tú te vistes y yo orgullosa, y yo orgullosa A veces hermoso y a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Y él no dice qué hacer mi perdición Y lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persiguen todos recuerdos Y por más que me escondo das conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañar Y el deseo se convierte en mi enemigo Y es la zona cero A veces duermo sol y a veces no Desde que tú te fuiste así es la cosa A veces yo desvizo a no sé quién Mientras que tú te vistes y yo orgullosa, y orgullosa A veces duermo sol y a veces no Es mentira Ahora estoy en mi etapa favorita Ya no dices qué hacer mi perdición Y lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persiguen todos recuerdos Y por más que me escondo das conmigo Y por más que me escondo das conmigo Entonces es cuando empiezo a extrañar Y el deseo se convierte en mi enemigo Pero a veces, a veces, a veces Me persiguen todos recuerdos Y por más que me escondo das conmigo Y no es cuando empiezo a extrañar Y el deseo se convierte en mi enemigo ¡Ay! ¡Oye! ¿Y dónde están los solteros felices? ¡Como yo! ¡Así como yo, compadre! ¡Vaya, vaya! ¡Como yo también! ¡Hey, hey! ¡Chupe! ¡Hey, hey! ¡Chupe! ¡Chupe! Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¡Oje! Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy un ave de paso Y me paso Me la paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No espere más de mí Porque yo no doy más ¡Oye, oye, oye! Que levante la mano ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! El que mene con una Y despierta con otra Al que llegue a su casa ¿A qué hora? ¡Tempranito, papá! ¡A la hora! ¡Qué bien! ¡Como las seis de la mañana! Al que no le na' ¡Ey, ey, 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 ey! El que toma whisky ¡A la hora! El que fuma ¡Poquito! ¡Poquito, nada más! Que levante la mano ¡Oye! El soltero feliz Como yo, como yo Como tú ¡Ja, ja! Como vengo, pues, pues ¡La solo cero! ¡Bendido! ¡Oye! Chete Chete Lamento que hayas pensado Que va a llegar ¡Ajá! Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy un ave de paso Y me paso Y me paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida ¡Bienvenida! Solo vamos a jugar Espera es más Porque doy mi todo Y no doy más ¡Oye! ¡Bienvenida! Que le den la mano a los solderos ¡Bienvenida! El que duerme con una Y despierta con otra Al que llegue a su casa ¡Bienvenida! Temprano A la hora que quiera ¡Vuelvelo a la mañana! Al que no me regale ¡A mi amigo! Como yo Al que no le revisan el celular El que toma whisky ¡Saludida! El que toma cucha ¡Bienvenida! 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 El soltero feliz Eso sí, eso sí ¡Los otras cero! Eso, qué bonito ¡Los otras cero!